Estamos hablando, no puedo dejar de preguntarte sin tratar de entrar en terreno personal y respetando toda tu privacidad, pero bueno, fue de público conocimiento tu separación y la pregunta es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque con toda esta presión laboral que tenés, sos una mujer que se ocupa de sus hijos también, ¿cómo es estar recién separada y enfrentando todo lo que tenés que enfrentar todos los días? ¿Cómo te sentís vos? Siento que es día a día, no hay manuales para esto, ¿no? Es difícil para todos, es difícil para toda la familia, pero nosotros nos hemos puesto con Ramiro la prioridad donde tiene que estar, que es en nuestros chicos. Tenemos tres hijos y son ellos los que priorizamos después de que tomamos la decisión en todo momento. De cuidarlos mucho, de protegerlos mucho, de que sientan que su papá y su mamá van a estar incondicionalmente para ellos y atravesar el proceso de la mejor manera posible. No es fácil para ninguno de nosotros, pero siento que día a día lo vamos haciendo un poquito más. Sos una mujer fuerte, María Eugenia. La verdad que se te escucha con mucha definición. Ojalá puedas llevar adelante todos esos objetivos que decís que te pusiste y que seguramente mejorarán la vida de mucha gente que te está mirando en este momento y tiene mucha esperanza de que su vida pueda mejorar. Así que muchas gracias por tu tiempo.